que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón bienvenidos al canal de fernando javier cous espiritual hoy estamos aquí para dosas maravillosas predicciones que sé que son de vuestro interés además hoy tendremos a la bola de cristalos del primero os invito a suscribiros aquí en el canal de youtube si no ha hecho antes dando la campanita para que reciban todas las notificaciones sobre horóscopos rituales predicciones y todas las novedades que se me da con cariño y respeto hacia vosotros si además atraviesas un mal momento en tu vida y no sabes poder tirarte muy fácil manda un whatsapp al más 34 68 2 585 651 número en pantalla y te informaremos encantado del procedimiento de mi consulta o de mi equipo topacio imperial sabes topacio imperial un equipazo no obstante también instagram y twitter como arroba fernandojcoach si nos hacen instagram por favor 20 a instagram que tenemos nuevo contenido y facebook lo nuevo que vamos a traer y seguimos trayendo fernando javier cous espiritual dale a la campanita para que recibas todas las notificaciones sale un me gusta y así siempre conectado por un lado por el otro y aquí lo que se trata es siempre que tú que me ves y yo que te digo las predicciones pues estemos juntos de alguna manera hoy tenemos predicciones a través de la bola de cristal que va a suceder en varios países en abril familia quieres una consulta conmigo y 100% evidencia a través de la bola de cristal por recuerda que hasta el 4 de abril algunos de vosotros podréis estar conmigo seguramente que muchos ya que esta consulta os encanta pues seguro que ya sabéis apuntado y si todavía no estás apuntado por favor corriendo manda un whatsapp al más 34 6 8 2 585 651 y un así de sencillo quiero información sobre la bola de cristal y te informamos encantado del procedimiento y el precio de la consulta vámonos a otro país también cómo se van a dar las energías en eeuu un país también maravilloso donde la gente es ciudadana otros no lo son pero de alguna manera miles y millones también de inmigrantes están en ese país y están preocupados y es normal eeuu estamos grabando día 30 de marzo 2022 son las 11 y 31 minutos hora de la noche y vamos a ver eeuu cómo se van a ir gastando las energías realmente para abril desde este momento a todo abril primeros de mayo y estas predicciones recuerden que son a ciertos países que iremos viendo más pero centrados en buscando algo concreto de ese país hablan de negatividad en la zona de mahattan en la zona de nueva york en ese círculo nos están indicando que hay una energía oscura vamos a notar momentos complicados y diabólicos en nueva york momentos en que las energías se van a alterar con lo cual familia trozos es una zona de nueva york por favor Suban la vibración porque lo vais a notar cargado de energía de violencia se va a disparar más de lo normal ya sea por el fuego de armas ya sea del fuego de incendios pero nos están indicando en esa parte de eeuu donde las energías se iban a estar demasiado condensadas y eso no es bueno no nos beneficia una cosa que sucedan cosas y una cosa es que no se veis como la peor parte por algún motivo de la violencia de los incendios del fuego recuerden que las armas son fuegos y los incendios por eso hablan de ahí como círculos rojos como moviéndose y eso es como fuego fuego que vuelve a repetir son o de armas o de incendios pero no se está indicando que nueva york se lleva gran parte este mes así que por favor extremen precaución suban la energía recen un poquito más para que las energías se relajen miami también se verá se verá muy alterado por las energías negativas durante el mes de abril podemos decir que las cosas están y no están y es que se respira maldad no descarto también que vaya a producirse de nuevo alguna incidencia con colegios institutos universidades o alguna situación importante que tenga que ver hacia ese sector lo que son las escuelas nos hablan que alguna incidencia se dará negativamente o algún susto tendremos así que también amigo amiga hay cuidar más a los hijos hay que darles más amor para que esas energías no estén negativas y que podamos sentir un poco también de alivio y de paz también en la zona de la florida eeuu también está en un momento complicado hablan en estos momentos flash con la bola de cristal más todavía me llevan eeuu y rusia vienen dolores de cabeza y vienen algún movimiento negativo biden obede recuerden que mi idioma español y mi inglés es malísimo como pido siempre muchas disculpas a los que ustedes vienen escribir el idioma o hablarlo el inglés a mí no se me da bien pero biden nos está indicando que se va a meter en un conflicto muy importante en eeuu atención alerta también roja para eeuu muy pendientes con lo que vaya a decir porque estamos a punto también que todavía podamos cometer un error y que biden se salte la norma se salte de nuevo algo que no debe de hablar y que no debe de decir y que tiene que controlar hablan de que algo va a hacer va a ayudar o va a hacer algo que no debería que debería tener como mucho más cautela y más precaución y eso puede afectar negativamente al mundo no hablamos solamente de eeuu sino hablamos también de europa biden espero que controles tus impulsos esto de a lo mejor aportar dar dinero o algo que tú vayas a hacer bueno repetir estamos grabando a 30 de marzo 2022 y hablan que esto vas a hacer algo en los próximos días espero que sepas dirigirlo y que no de alguna manera puedas ocultar ciertas cosas porque eso va a traer todavía cierta violencia y no es el momento cuando os dije hace unos días atrás veo ya la luz para la ucrania y que ya a la ley de hoy 30 de marzo hemos podido leer llegar a mis redes sociales leer de que como que van abandonando así que espero que este señor y cámara jarni Es que tú tienes mucha energía y a veces demasiado descontrolada espero que podáis mantener yo por eso intento ahí mandar mi energía de bloqueo hacia vosotros para que no deis ningún paso en falso y que no afecte a los estados unidos a nivel económico también y financiero si lo hacemos de esta manera realmente a partir del 28 26 25 26 de abril 26 28 o menos hablan del 20 tantos como que puede haber un cambio de energía las cosas parecen que podrían estar más tranquilas que espero que sí que lo controléis que lo que te digo pero porque te digo hay una violencia que no me gusta quiere decir que es que todavía hay un rechirrace pero a partir de 26 28 como que las energías podrían cambiar y puede haber un revuelo que espero que sea positivo pero hablan de revuelos hablan de movimientos de todavía de catástrofes de alguna situación negativa que puede llegar a pasar así que espero que no y que la economía a partir de primeros de además fíjate no sé si lo estáis atrasando a vosotros y no lo está diciendo lo estáis atrasando Están comunicando que a partir de junio hablaremos entonces de junio eeuu de nuevo a partir de junio es cuando el dinero prospera quiere decir que abril y mayo nos esperan con momentos hay cuturbios complicados que aunque la economía se sigue moviendo pero nos trae estas turbulencias así que luz para eeuu de acuerdo este es el número de mi consulta si quieres una consulta de bola de cristal tienes hasta el 4 de abril 2022 para información más 34 6 8 2 585 651 número que tienes en pantalla y te informo encantado procedimiento de mi consulta de la bola de cristal o mis consultas pero además en este justo el número de teléfono más 34 6 8 2 585 651 tienes un equipo de mayor de mayor de fernes porque son vamos que son la hostia bueno españa son maravillosos un equipazo maravilloso de evidentes y tarotistas te esperan tienes dudas ahora mismo necesitas resolver ahora ahora mismo necesitas al resolver ya ya algo pues corriendo manda un whatsapp al más 34 6 8 2 585 651 y pide tu cita recuerda que además ahora mismo hay un precio promocional maravilloso de gran descuento porque lo merecéis más 34 6 8 2 585 651 te están esperando ahora mismo tu madre está de un mensaje whatsapp y corriendo te van a pasar cita corriendo pero tienes que ser ahora mismo bueno familia por hoy me despido con todo el amor y con todo el cariño sois los mejores que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumina cada uno de vosotros cuando mucho plazo de luz y lo vemos en el siguiente programa pues ya sabéis dónde aquí vuestro amigo Fernando Javier Cous espiritual